Gracias, Presidenta, compañeros y compañeras. Estoy de verdad contenta, veo una luz en el camino. Gracias, Diputado Pablo Gómez, por dar esta posibilidad de debate real. Parece que todos estamos de acuerdo en que lo primero que debemos hacer es cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Parece que todos estamos de acuerdo en fijar con claridad las retribuciones en la correspondencia con las responsabilidades. Entonces, todos estamos de acuerdo en ir a criterios austeros de esta realidad del país. No a voltear a Singapur, pero tampoco a fijar reglas arbitrarias que nada nos dicen de cómo se estableció una cantidad. Hay muchas, muchas razones para estar de acuerdo en esto. Le tomamos la palabra, Diputado. Las reservas están presentadas para fijar de una vez los criterios, elementos, objetivos para fijar las remuneraciones. Entonces, no dilatemos más esto. Esta es la discusión, este es el debate, este es el momento. Lo que nos tiene divididos es que no estamos cumpliendo a la Suprema Corte antes de modificar la Constitución. Si estamos de acuerdo, están presentadas las reservas. Y todavía más, están presentadas reservas que se comprometen a poner en el orden constitucional el compromiso de este Congreso con una retribución justa, clara, objetiva, con elementos, vinculante, para que no venga ninguna otra legislación a modificarlo. El compromiso está presentado, el debate es hoy. Le tomamos la palabra, vamos a discutir, acerquemos las posiciones, hay mucho de coincidencia. Quitemos el estorbo de modificar la Constitución sin cumplirle a la Suprema Corte y vamos a avanzar en el tema. Hoy es día de debate, hoy es el día en que cumplimos con los elementos objetivos para decir por qué determinado cargo debe de ganar esto, por qué los doctores esto y por qué los maestros esto. Es lo que nos demandó la ciudadanía, es lo que nos ordenó la Suprema Corte y es en lo que estamos de acuerdo. Hagámoslo. Muchas gracias. En el uso de la palabra para hablar en favor del dictamen.